Alejandra Borrero, una de las actrices más famosas de Colombia, lamentó la pérdida de su pareja que murió por la enfermedad mundial. Fue una pérdida repentina después de una larga lucha con esta grave enfermedad. Se trata de Elizabeth Bateman, médica cirujana, quien compartió con la actriz Alejandra Borrero sobre un año de romance. Su partida ocurrió a principios de marzo, pero hasta ahora se informó en los medios. Según la red social de la pareja del artista, su lucha contra el virus comenzó a fines del año pasado. Alejandra ha estado con Elizabeth durante su larga lucha contra la enfermedad porque estuvo más de dos meses en la unidad de cuidados intensivos. La actriz no mencionó directamente la partida de su novia, pero publicó una foto conmovedora el 6 de marzo, con una leyenda que decía El dolor se acabó, el dolor se fue, pero el ángel y el amor aún existen. Durante el tiempo que estuvieron juntas, Borrero apenas habló de su relación en público y no dio más detalles. Sin embargo, reveló su nombre en una entrevista con un programa de entretenimiento y mencionó su noviazgo. Como sabían su familia y amigos, el noviazgo de Alejandra y Eli se confirmó en diciembre de 2020 cuando la actriz publicó una foto a las dos en su Instagram y dijo Las luces siguen encendidas. Poco después, Alejandra personalmente confirmó al espectáculo que el amor tocó su corazón nuevamente y tenía su propio nombre, Elizabeth. Eli tiene más de 20 años de experiencia profesional. Es la directora científica de la fundación Conexión Bienestar. Era muy activa en su red social, con sus habilidades de meditación, terapia y conversaciones en línea para ayudar a sus seguidores durante la crisis de salud por la enfermedad que se vive actualmente. Parándola de hoy, envía un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos.